Los huesos forman parte con los músculos y articulaciones del aparato locomotor. Nos dan soporte y nos permiten movernos. Son órganos duros y protegen de lesiones al cerebro, al corazón y a otros órganos. El cráneo, por ejemplo, nos protege el cerebro y conforma la estructura de la cara. La médula espinal, un canal de intercambio de mensajes entre el cerebro y el cuerpo, está protegida por la columna vertebral o espina dorsal. Las costillas forman parte de la caja torácica que alberga el corazón y los pulmones y la pelvis ayuda a proteger la vejiga, parte de los intestinos y en las mujeres los órganos reproductores. Los huesos, además, almacenan minerales tales como el calcio y el fósforo, los cuales ayudan a mantener los huesos fuertes y los liberan a otros órganos cuando estos los necesitan para otros usos. Los huesos están compuestos por dos tipos de tejido óseo. Primero está el hueso compacto, que es la parte sólida, dura y más externa del hueso. Tiene el aspecto como de marfil y es sumamente resistente. Su interior está lleno de orificios y canales atravesados por vasos sanguíneos y nervios. Y después está el hueso esponjoso, que como indica su nombre, se parece a una esponja y se encuentra dentro del hueso compacto. Está formado por un entramado en forma de malla compuesto por pequeños trozos de hueso, llamados trabéculas óseas. Aquí es donde se encuentra la médula ósea. Los huesos se mantienen unidos a otros huesos a través de unas largas tiras fibrosas llamadas ligamentos. El cartílago, una sustancia flexible y elástica que contiene las articulaciones, sujeta los huesos y los protege en los puntos donde varios huesos friccionan entre sí. Los huesos de los niños y los adolescentes son más pequeños que los de los adultos y contienen cartílago de crecimiento, que también se conoce como placa de crecimiento o placa epifisaria. Estas placas están compuestas por células cartilaginosas que se multiplican, creciendo en longitud y convirtiéndose más adelante en hueso mineralizado y duro. Puesto que las niñas maduran antes que los niños, sus placas de crecimiento se transforman en hueso duro a edades tempranas. Cuidarlos y reponer los minerales necesarios es muy importante tomar alimentos ricos en calcio, o sea, la leche, los yogures, las sardinas, ese tipo de cosas. Los huesos contienen tres tipos de célula. Uno, los osteoblastos, que fabrican huesos nuevos y ayudan a reparar las lesiones óseas. Dos, los osteocitos, células de hueso maduro que ayudan a continuar con la formación de nuevos huesos. Y tres, los osteoclastos, que rompen o descomponen el tejido óseo para ayudar a esculpirlo y darle forma. El conjunto de los 200 huesos de nuestro cuerpo se llama esqueleto. En los miembros superiores poseemos 60 huesos, dos húmeros, dos cúbitos, dos radios, 16 carpianos, 10 metacarpianos y 28 falanges. En la cintura pélvica tenemos dos, los coxales, la fusión de ilión, isquión y pubis. Y en los miembros inferiores tenemos 60, dos fémures, dos rótulas, dos tibias, dos peronés, 14 tarsianos, 10 metatarsianos y 28 falanges. Todo esto hace el total de 206 huesos. Hay diferencias generales y específicas entre los esqueletos masculino y femenino. La diferencia general es su tamaño y el peso. El masculino es más pesado y grande. Las diferencias específicas se refieren a la forma de los huesos pélvicos y a la cavidad pelviana. La pelvis masculina es profunda e infundibuliforme, con arco púbico angosto. La pelvis femenina es ancha y poco profunda y extendida hacia los lados, con ángulo púbico amplio. Vamos a nombrar los huesos del cuerpo humano. En la cabeza tenemos 28 huesos. En el cráneo hay 8. Un frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital, un esfenoides y un etmoides. En la cara tenemos 14. Dos nasales, dos maxilares superiores, dos malares o cigomáticos, un maxilar inferior, dos huesos lagrimales, dos palatinos, dos cornetes inferiores y un bómer. En el cuello tenemos otro, un huesoides. En la columna vertebral o raquís tenemos 26 huesos, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, un sacro y un coxis. En el tórax tenemos 25 huesos, un esternón y las costillas, que hay 7 pares verdaderas y 5 pares falsas, que suman 12 pares. En el esqueleto apendicular tenemos 126 huesos. La cintura escapular consta de 4, 2 clavículas y 2 homóplatos. La extremidad superior tiene 60, 2 húmeros, 2 radios, 2 cubitos, 16 huesos del carpo, que es el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Después hay 10 metacarpianos y 28 falanges. En cuanto a la cintura pelviana, son 2 huesos, 2 coxales o huesos de la pelvis. Y por último, la extremidad inferior tiene 60, 2 fémurs, 2 tibias, 2 peronés, 14 huesos del tarso, que son el calcáneo, astrágalo, escafoides, primer, segundo y tercer cuneiforme y el cuboides. Y después siguen 10 metatarsianos y por último, 28 falanges. Junto con los huesos, tenemos los músculos, que son los que tiran de las articulaciones y los que nos permiten movernos. Bien, como hay bastantes músculos, lo dejaremos para un capítulo aparte. Solo deciros que están los músculos esqueléticos, los músculos lisos o involuntarios y el músculo cardíaco. Bien, después de los músculos también tenemos las articulaciones, que son las uniones entre estos huesos y hacen que el esqueleto sea flexible y sin ellas el movimiento sería imposible. También las definiremos en otro artículo, pero de momento deciros que están las articulaciones inmóviles o fibrosas, las articulaciones semimóviles o cartilaginosas, las articulaciones móviles o sinoviales. Estas articulaciones, las móviles, desempeñan un papel importante en el movimiento voluntario. Y están las articulaciones en bisagra, las articulaciones en pivote y las articulaciones esféricas. Como podéis ver, el cuerpo humano es muy complejo y hay mucho para estudiar y para ver despacito cada una de las partes, para comprender bien toda su estructura y su funcionamiento. Esperamos que haya sido interesante para vosotros. No dudéis en seguir con nuestros próximos vídeos. No dudéis en seguir con nuestros próximos vídeos.